La Municipalidad y la Dirección de Deportes Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa que ha tenido el Esportivo Pedal Club de ser sede de un torneo de Lanús, un club muy importante a nivel nacional y con un torneo muy importante ya que el hecho de potenciar las divisiones infantiles o inferiores siempre es un aliciente para todos los deportistas, así que desde la Municipalidad estar como casi siempre y como en todos los deportes apoyando y felicitarlo tanto al Esportivo Pedal Club como al Club Lanús por esta iniciativa de potenciar el deporte y sobre todo en las categorías formativas. Estamos acá para presentar el torneo que se va a llevar a cabo este fin de semana sábado, domingo y lunes ahí en el club. El torneo está impulsado por el Club Lanús por eso estamos acá para agradecer en primer lugar a Lanús por confiar en nosotros como institución es un torneo muy importante porque impulsa todas las categorías infantiles, inferiores entonces también agradecer a la Municipalidad de San Rafael que siempre contamos con el apoyo la dirección de deportes, la presencia de Horacio Gómez también como Secretario de Deportes también siempre apoyando, es muy importante. y invitar a la gente que concurra, el torneo se va a dividir como decía en tres días se va a cobrar una entrada, va a haber servicio de cantina, esto es clasificatorio San Rafael es una de las subsedes de este torneo, son 7, 8 sedes en la provincia es clasificatorio y las finales se realizan después en el Club Montecaseros de Mendoza. Vamos a arrancar el día sábado en la mañana, vamos a utilizar el fin de semana largo para tratar de sacar los finalistas para el día lunes, la verdad que hemos tenido varios equipos interesados, por ahí por una cuestión de tiempo hemos decidido darle la prioridad a aquellos equipos que en principio se habían inscripto, se hace dos zonas de tres equipos o cuatro, de ahí se salen los primeros y segundos de cada zona para que el día lunes se juegue semifinal y final, clasifican primero y segundo, están jugando un torneo en Montecaseros para sacar los finalistas para el torneo de Lanús que se realiza en octubre y en diciembre.